A Estudio 2 llegan con un rotundo éxito. Los Rieleros del Norte. Nosotros ya nos aventamos de carrera musical 30 años. Para Miguel Rodarte después de la cruda vino la duda. Dijeron que se dedicaban a ir a la Mara Salvatrucha. Es la Mara Salvatrucha. Y con tiros certeros, los Juniors de Culiacán. Estudio 2 arrasa en su nueva temporada. Esta noche a las 7-6 centro por Estrella TV. La Mara Salvatrucha.